Bueno, pues esta es mi realidad, son las 9 de la mañana y me voy a poner a arreglarme para San Valentín ¡Qué pelos! Es que no sé qué hacer con mi pelo ¿No os pasa que cuando os lavéis el pelo es como... Vale, esto no es mi pelo, bueno, a lo que iba Bueno, feliz San Valentín, básicamente, hoy es día 14 de febrero Aún estoy pendiente de si voy a celebrar o no San Valentín Porque estamos un poquito malos Álvaro y yo, en plan de la garganta y eso, de constipadillos y demás Pero quería hacer este vídeo porque me lo habéis pedido mucho El otro día os puse una encuesta de qué preferíais, si un vídeo de novedades de maquillaje, probando productos y de tal O el vídeo de Get Ready With Me para San Valentín Se quedó súper empatado, entonces dije, grabo los dos, no pasa nada, que mis niñes estén contentos Así que nada, me voy a poner a acicalarme Lo primero que voy a hacer va a ser tirar el móvil Check in la pantalla Voy a peinarme muy bien Yo utilizo este peine Bueno, estos tipos de peines Por ejemplo, este es de Llevar de Princes Que no pega tirones Y me peina súper bien Oh my god, so good Y bueno, yo básicamente me voy a alisar el pelo, no sé si me voy a poner extensiones o no, la verdad Estoy ahí un poco indecisa, pero bueno, vamos por partes Bueno, ahora sí que sí, podemos proseguir Por si os parecen mis planchas un poco raras El otro día me las mandaron y dije, voy a probarlas a ver qué tal Ah, no están puestas Es que aún les estoy pillando un poco el choco Bueno, básicamente son unas planchas que son como con agua a vapor Las estoy probando Bueno, os voy a dejar el link abajo porque la verdad es que me han hablado súper bien de ellas Todo el mundo habla maravillas de las planchas porque dicen que deja un brillo que lo flipáis Así que eso me agrada No me he echado El protector de calor Se me olvida siempre O sea, siempre Bueno, bueno Creo que he ido todo a mi geste Pero no pasa nada Voy a alisarme el pelo que tampoco me quiero yo alargar mucho en esto Y ya empezamos con el make up que es más importante Tengo que decir que no tengo el pelo ya muy rizado Lo que pasa es que la forma que se me queda es horriblísima, la verdad Porque yo tengo el pelo rizadísimo Si lo veis ahí Pero con los alisadores de queratina que me he hecho y demás Pues se me ha quedado ahí el pelo un poco intermedio Ni liso ni rizado Así que a ver, en parte está guay Porque cada vez que me quiero alisar el pelo no tardo tantísimo Pero sí que es verdad que si algún día me quiero dejar el pelo al natural Pues se me queda muy mal Así que no sé si dentro de poco me haré otro alisado O si me voy a hacer algún cambio de look Porque os lo estuve comentando Que me apetecía mucho hacerme un cambio de look Pero me he cagado Dios, la cruda realidad Porque me he visto el pelo bastante largo Y he dicho, mira, igual es el momento de dejarme el pelo crecer Ahora que lo tengo sano Que ahora mismo este es el color Es mi color natural Pero por otro lado también quiero un cambio de estos radicales O ponerme el color fantasía No sé Estoy ahí, ahí Que no sé muy bien Voy por días Si me da el mental breakdown Pues me quiero cortar el pelo por aquí Pero si estoy tranquilita en mi casa workkeando Si que es verdad que con esta plancha se me queda el pelo súper suave Súper, súper suave Y eso me gusta Venga, pues si en este mechón no se me olvida echarme el preparador de calor Que se me ha olvidado en todas las demás Bueno, pues ya me ha alisado el pelo Esto ya es otra cosa O sea, es que parece que tengo hasta mejor cara Aunque sea mentira Pero bueno Voy a pasar a la parte del maquillaje Y llevo unos días haciéndome como el mismo maquillaje Y no parece decirme que os lo grabe Así que allá voy Es súper sencillo, la verdad Y con tonos que yo creo que tenemos todos Así que Palante que vamos Bueno, vamos allá Con el meollo del asunto Y hago suuuu Yo quería grabar este vídeo diciendo Uah, estoy súper contenta Porque no tengo casi granos últimamente Surprise Surprise Y bueno, si no lo habéis visto por Instagram Sí, llego una mano de cada Y cada una de una forma O sea, totalmente diferente Pero Sí soy yo Ok, vamos a empezarlo Primero Me voy a hidratar la piel Como bien os he dicho Chorro cientos mil veces Yo no utilizo primer Yo solo me preparo la piel Utilizando una buena crema Esta es la Nivea Soft Que os la dejé en mis favoritos De maquillaje de 2019 Y la verdad es que Es de mis favoritas Para el tema de preparar la piel y eso Una fantasía Bueno, no sé si lo he dicho alguna vez Pero yo normalmente Suelo mezclar bases Ya sea porque no es mi tono exacto O porque me gusta el acabado De dos bases juntas Y bueno, básicamente estuve probando Esta base de Mina Que es la de 24 Hours Foundation Y me encantaba la verdad Lo que pasa es que el problema De esta base Es que Oxida mucho Y se vuelve muy naranja Entonces un día dije Bueno, como me gusta tanto El acabado de esta base Voy a probar A mezclarla con Esta de NYX Que es súper mega clara Para aclararla bastante Y que luego El tono no se me quede Tan naranja El resultado Fue que me encanta El acabado De estas dos bases Juntas Es una auténtica pasada Puede estar todo el día maquillada Que el maquillaje Por la noche No se me va a ver Súper mal O sea El otro día Me fui de fiesta Y estuve todo el día maquillada Y tenía el maquillaje Bien O sea Flipé También aparte de la base Creo que fue El spray fijador Que utilicé Que ahora os lo voy a enseñar Pero bueno Que estoy súper contenta Con estas dos bases Y que Es que me encanta Vais a ver que tienen Mucha cobertura Cosa que me agrada Es un poco mate Pero no acartona ¿Vale? Entonces bueno Yo ya tengo las medidas De Que tengo que echar De De Cada base Para hacerme el mix Normalmente los maquilladores Profesionales Se hacen una mezcla en la mano Y ya Se lo aplican en la cara Pero Yo no Yo Aquí Se me cae todo Necesito una mesa Más o menos Bueno Vamos ¿Qué me dices? Es que me encanta Lo acabando Estoy súper contenta De haber descubierto Este combo Vale Voy a bajar un poco La base Porque ahora la veis Bastante clarita Pero Ahora se va a oxidar Ténganlo en cuenta Parece un mapache Con estas O ya que esqueleto Bueno Voy a por el corrector Y estoy estrenando Corrector Qué emoción Se me ha gastado El mío de Tarte Y ya Me ha tocado reponer Pero bueno Con mucho orgullo La verdad Porque me encanta Este correo Tengo miedo De meterme La cadenita Esta en el ojo De la piel La esponja La verdad Vale Yo lo que hago Con el corrector Es subirlo Hasta el párpado Porque lo utilizo Como prebase Para la sombra Ya me estoy viendo En los comentarios De este vídeo La verdad En plan Madre mía Qué cambio No sabía que era tan fea Sin maquillar En serio En serio No podéis ser Más originales Pero es que me da igual La verdad Mira tengo pegamento De pestañas Que no consigo quitarme Porque con estas uñas Ya me dirás Ya tenemos la Foutation Y bueno Creo que me voy a hacer El rostro entero Y lo último Los ojos Últimamente estoy intentando Retomar El tema Contorno Porque no sé Si os lo he comentado Alguna vez Pero a mí el contorno No se me da bien Hacérmelo O esa es la impresión Que a mí me da Entonces lo que utilizo Es básicamente Un bronzer Que más o menos Hace el mismo efecto Y es mucho más fácil De trabajar Y demás Pero bueno Estoy retomándolo Utilizando la paleta Esta de NYX Que es un Clasiquísimo Y bueno Lo voy haciendo Muy poco a poco Para no liarla mucho Pero ya os digo Que no se me da Muy allá Así que prefiero Aplicar poco Sí Más o menos Y asegurarme De que no la río Complejo De frente Así me estáis viendo Raíz Un poco aquí La papaduqui Voy a pasar A colorete Y demás En la paleta De mula Que os digo Que me encanta El bronceador Me parece súper bonito Así que voy a aplicar Un poco Tampoco mucho Porque si no Se me va a ver Súper cargadísima La mejilla Y no queremos eso Pero sí queremos Tener un moreno Tropical En enero Y ya que tengo Esta paleta Pues utilizo Este colorete Que me gusta mucho Ay es que pigmento Mucho tengo aquí Mira Que pasa Joder Ya la he liado Creo que no ayuda mucho Que el espejo Este lleno de caca Hola Tómalo Ahora Estoy muy cantarina Hoy No sé que me pasa Creo que es Porque ayer estaba Mala Y no me apetecía Nada Ok Ahora Voy a hacerme las cejas Y yo utilizo Esta pomada De aquí De Primark Fui el otro día A reponerla Y no la encontré Así que espero Que no la hayan quitado Y que la vayan a reponer Porque la verdad Es que me gusta Muchísimo esta pomada Y es de las mejores Que he probado Sinceramente Aunque sea de Primark Las cosas como son Así que básicamente Lo que yo hago Es utilizar Un pincelito De estos biselados Y mojo el pincel Y cuando ya lo tengo Mojadito Mojadita En la tapa Aplano el pincel Para así tener Un trazo como Muy finito Me las podría haber Depilado Digo yo Digo yo Nudo tocho De ceja Las cejas Son el espejo Del alma A ver Que se ven muy gruesas Ahora mismo Sé que me lo vais a decir Pero ahora Cuando me haga El maquillaje De ojos Y demás Vais a ver Que están normales Me las estoy viendo Yo tochísimas Pero Creedme que están bien Voy a hacerme la otra Realmente Me he asustado Al verme Tanta ceja Pero ya os de calma Que se vienen los ojos Vale Yo voy a utilizar La paleta De Tarte La Tarteist Pro Que es Con estos Tonitos La verdad Es que siempre Que quiero Hacerme un maquillaje Marrón Recurro a esta O a la Suerba Yit O la Mother Dreamer Pero bueno Como la que utilicé Para haceros el look Que os conté Es esta A ver Que anoche Lave mis brochas Y aún están mojadas Así que voy a utilizar Otras que me gustan menos Pero bueno Más o menos Es lo mismo Yo los colores Que voy a utilizar Para hacerme la transición Son Este marrón Topo de aquí Y este Que tira un poquito Más a naranja Y me gusta Como la combinación De que quede un poco Grisáceo Pero tampoco mucho Vale Ya tenemos Como la transición Y con esta brochita Que es Como más pequeña Y más concentrada Voy a coger Este tono Marrón De aquí Que es más oscuro Y la voy a poner En esta esquinita Y ahora voy a coger Un pelín de negro Cuidado Porque este Segmenta mucho Y exterior Y ahora voy a utilizar Este tono Que es Un medio Champagne Se podría decir Para La zona De La verdad La verdad Es que esto Yo nunca Lo había hecho Parece una tontería Pero no Normalmente Utilizaba O sombras líquidas O cosas así Y Me gusta mucho El acabado Es como Muy natural Es que De verdad Parece que Soy tonta Diciendo esto Pero es que Nunca lo había utilizado Vale Este paso En teoría Va Antes de hacerte Los ojos Cuando ya tienes La piel Y demás Pero a mi Se me olvida Siempre Es la cruda Realidad Y es el paso Del spray Fijador Yo estoy probando El all nighter Es del spray Que os he hablado Antes Que juntándolo Con las bases Que he utilizado La duración Del maquillaje Se me hace Increíblemente Duradera Entonces estoy Súper contenta Con este spray Creo que Nunca había notado Tanto La función De los spray Fijadores Y estoy Súper contenta La verdad Así que Tengo un nuevo crash Ahora calladita Porque se nos Puede marcar La zona de aquí Si no nos esperamos A que se seque Soy Carmen Loan Hablando así Yo digo Sí Es que podría ser Carmen Loan Hablando así Igual si hablo así Nunca me salen Ya rugas Y me puedo reír También así Jojojo Jojojo Me quedó la risa Ay Dios Ay no me he hecho El highlight Mientras se me seca El rostro Voy a hacerme El eyeliner Como siempre El epic eyeliner De NYX Que es mi favoritísimo Del mundo mundial We got it Bueno voy a aplicar Bueno voy a aplicar mi máscara De pestañas favorita Y voy a utilizarlas La verdad es que estas pestañas Me están gustando muchísimo Son de la marca Kiss Y bueno esto es para que veáis Que las pestañas se pueden reutilizar Y que no pasan y me vean Lo único pues y eso Voy a quitarle un poquito El pegamento que tienen Bueno Me dispongo a ponérmelas Sinceramente creo que una buena pestaña Soluciona todo en esta vida La verdad Lo único que claro Me las he puesto ya 4 o 5 veces Y por aquí están perdiendo Un poco de pelito Bueno vamos con el highlight Voy a utilizar La paleta Oh my god De Jaded Y voy a utilizar Un poquito De todo Porque que le gusta a ella Un buen highlight Ole, ole Ole, ole, ole Ole Las cosas guapas Como este iluminador Y terminamos con el labial Voy a utilizar El tono Canis Ya sabemos Que es a Valentín Y que en teoría Nos vamos a dar Muchos besitos Y deberíamos de utilizar Un labial Que aguante mucho Pero Si os vais a dar Muchos 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 besitos Muy Intensamente Ya me entendéis Seguramente 100% No aguante un labial Vale A no ser que sea Un nude De los Super Stay Mattein De Maybelline O algo así Pues No creo que aguante Porque por ejemplo Yo he salido de fiesta Y me he comido los morros Con el Tasty Ruby De L'Oreal Con el rojo Y he acabado como el Joker Y supuestamente aguantan todo Pero Un buen morreo Pues es un buen morreo Así que yo voy a utilizar Este Que es un tono Rosita Muy color labio Por así decirlo Que no nos va a aguantar mucho Pero Yo por ejemplo Puedo ir Repasándolo Porque no Se acartona Cada vez que lo repaso No se queda como Pesado Entonces No sé Este labial Me gusta mucho Así que Lo voy a utilizar Además este labial Se va yendo Como muy gradualmente Y no se nota muchísimo El Overlip Nena A ver si se seca Que se queda más bonito aún Se queda como mate No se nota tanto El Overlip En mi labio de folio Vale La idea ahora Es que es un Get ready with me Entonces Vais a Vestiros también Conmigo No tengo ni idea De que ponerme Creo que tengo Una ideita Muy pequeña Así que Vamos a ver Que pillo Bueno Tenemos aquí Mi armario Que de momento No he enseñado Nada del house tour Pero bueno Os enseño lo primero El armario Que ya más o menos Lo habéis visto por fuera En los halls Y eso Y bueno Vamos a ver Tengo que ir mona Para mi cari Las cosas como son Mi armario está tal que hace Entonces Para mi lo ideal Sería ponerme Este traje rosa Que os enseñé En el último haul Que me parece maravilloso Pero Pero Seguramente Vayamos a comer Ramen Y yo citas A un sitio Normal No me puedo ir De traje Así He pensado Ponerme Este vestidito Tan mono Que también es Del último haul Con un cinturón Unas medias tupidas Y unas botas Supongo Si yo creo que Voy a echar un vistacillo A lo que tengo Y ya decido Pero vamos Todo apunta A que va a ser Este vestido de leopardo También me encantaría Ponérmelo Pero No hace tiempo Para ponerme Este vestido La verdad Ok Vamos allá Os voy a contar Un secretito Igual esto lo corto Luego porque me da vergüenza Pero bueno Me he comprado Un conjuntito Sensi Rojo Para San Valentín Que no sé Ni si me viene Pero yo Espero que sí A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ni me lo pongo Pero lo vi Tan mono Que dije Me lo llevo De hecho lo tengo Muy parecido En blanco De una página Chinesca Este es de Primark Que me ha costado 14 euros Y a lo mejor Me lo pongo Debajo del vestidito ¿Quién sabe? Se admiten apuestas Bueno Esta es la única forma En la que os puedo enseñar Más o menos Pero no encuentro otro Así que así se va a quedar Me he puesto unos aritos Como siempre Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Acompañándome A prepararme Para mi San Valentín Que igual En una hora Me llama Álvaro Y me dice Ponte el pijama Que vamos a pedir Ramen a domicilio Pero bueno No pasa nada Lo importante Es saber Disfrutar De esas cosillas Porque Generalmente Yo mi plan preferido Es ver Netflix En mi sofá Abrazando a mi gato Y a mi novio Así que Voy a dejarme De cursilerías Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Me habré puesto El conjuntito rojo Debajo O no O no Jejeje 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 Jejeje